Es una noche muy especial donde recordamos con muchísimo cariño y respeto al maestro Florilís Jiménez. Su camino fue largo, su legado es inmenso. Esta orquesta existe gracias a la gestión del maestro hace 20 años. Visionario, comprometido con su país realmente. No contento con haber compuesto casi más de mil obras entre académicas, eruditas como escuchábamos hoy y las populares como se acaban de estrenar. Él dejó instituciones importantísimas para nuestro país que garantizan que hoy los paraguayos sigamos decidiendo dedicarnos a la música como profesionales. Es un legado enorme que vamos a honrar, que hoy me toca desde la Dirección General seguir trabajando, cuidando y potenciando. Así que más que nada nosotros desde la Orquesta Sinfónica Nacional estamos agradecidos con todos estos talentos, agradecidos con Nelson Quintana, un gran soñador, un gran artista que hoy viene de tan lejos con toda su gente a demostrarnos que la música no está y el arte no está sola aquí en la capital. El arte y la música está en todo el parámetro. Y para nosotros es un honor recibirnos a que podamos compartir e intercambiar talentos como estamos haciendo. Así que ahora quiero dar unas breves palabras a Nelson que quiere dirigirse un poco a todos nosotros y agradecida también con cada uno de mis compañeros para quienes pido un fuerte aplauso. Gracias. 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 Y en el país de nuestro primer día de Semana Santa, se van, es como mañana de viaje, que nosotros aquí estamos hoy apostando esta noche al arte. Así que le cedo un poco la palabra aquí. Buenas noches, gente de los bestiables. Hola. Añelita se ve añelco a gente, ¿siste? A gente, ¿siste? Gracias. Y por ahí te amo a gente, a maestro Pecury, hoy en día, gracias a su año, porque cuatro sueños no me ni pulgó a coño, ¿sí? A veces ya que se será aquí. A ya pasen más, se veía artístico. Desde hace cuatro días ya que se ve. Andan a diga, ya que se ve. Hoy en día, maestro, 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 maestro. Y ya, maestro, maestro. Lo logramos, maestro. La música, la cultura, se me me ejerce, maestro. Para conocer, puedo conocer BMW HD, de la poesía, de la cultura. A... A... A me dar agradecimiento a esta gente que te amajea A me dar agradecimiento a mi marina, a la gloria Lastimos a todos los fríos que tienes el siguiente Que es el cuyo igual tú vas a estar A lo mejor hoy está perpido ahí A ver... Gracias marina A la gente se acompañaba a mi estén Si recogaste ahí, me metí a Santamiento, campesinos A ver... A me dar agradecimiento a ese compañero luchador Día a día Felicidades a todos ustedes A la organización de la Federación Nacional del Campesino Y a la delegación de la Federación Nacional del Campesino Que se acompañaba en este viaje Porque era la voz de los sin voces Que muchas veces no engendría La voz del campesino A ver agradecimiento a la directora A la arquitecta sinfónica nacional O abría a ser la puerta O a la realidad A los colegas artistas A la escuela Lombapo Cuatro obra que terminaba casi cinco años Con esta obra A la escuela Lombapo A honor A honor A la escuela Lombapo Searle el Castillo Selecimientos a efectos A la delegación de compatriota Españole Cristina le repitellana Con la ten blasco Y benden A la escuela Lombanco tournaments a mi verdad Sман A la nacional bell Reboteca Y еслиmana Selecimientos a la Muchas gracias. El poeta campesino, Nelson Sintana, lo logramos maestro, realmente lo logramos, y bueno, tobebe, bateña de poiví, y en esta noche también, querido amigo Luis, queremos hacer entrega de un merecido reconocimiento, una placa recordatoria que me gustaría leer también, entonces, la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, en nombre de la orquesta, la Magister María Victoria Sosa, Sala de Directora General, entrega esta conmemoración y homenaje póstumo al maestro Florentín Jiménez, director o fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional.